Hola, ¿qué tal? Yo soy Maruja y esto es La Bitácora. El día de hoy vengo regresando de Chiapas, lugar a donde fui porque, como les había comentado en otro video, pues fui con mis amigas de mi grupo de danza árabe porque fuimos invitadas a participar en el Festival Báilate Otro Mundo, que organiza el ZLN. Tuvo lugar en el Sidesi Unitierra, que es el caracol Jacinto Canec en San Cristóbal de las Casas. Por lo que tengo entendido, es la primera vez que un espectáculo de danza oriental ocurre en estas comunidades y eso hizo que nuestra participación fuera un momento muy emotivo. En lo personal, yo nunca había entrado a un caracol y mi sensación fue de estar en un mundo que funciona con sus propias reglas, donde el discurso decolonial y la pluralidad de saberes tienen un aterrizaje físico. Regresé con una sensación muy grata, una satisfacción muy grande por el recibimiento que tuvimos. Para mí fue muy rica la experiencia de enfrentarme a un público tan fresco y tan diferente. Y regreso con mucha curiosidad de conocer más a profundidad cómo es el contexto en el cual funcionan este tipo de lugares. Una vez más, gracias a Natalia, gracias a Verónica, a Paulina, a Manipaz y a Fernanda por la divertidota que nos pusimos. Y muchas gracias por ser tan aventureras, muchachas. A continuación les voy a dejar extractos de las piezas en las que participé dentro del espectáculo que amamos. Y pues espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!